Los caretes, navales, chilenos, por la patria podríamos morir y pasear su madera sin mancha por los mares de uno a otro currín. Los caretes, navales, chilenos, por la patria podríamos morir y pasear su madera sin mancha por los mares de uno a otro currín. En la lucha por ante el que sea nuestra espada sabrá defender el honor de seguir la bandera que del mundo el asombro arece. Portugal y gigante en pelea con morir con los tuyos lloran pues jamás el cadete chileno arreglará su glorioso pendor así fracos y bravos marinos por la patria su vida rindió y jugó de laureles el barco llena su peso tan solo se hundió así fracos y bravos marinos por la patria su vida rindió y jugó de laureles el barco llena su peso tan solo se hundió y jugó de laureeles el barco llena su peso tan solo se hundió unanotans por la empanada y jugó de laureles el barco llena su de la libertad y jugó de laureles el barco llena su propia y jugó de laureles sea la razоне, cri répondas,